¿Qué es la Cristina Fernández? La tipa se robó, según las pruebas del fiscal este millánico, más de mil millones de dólares. Más de mil millones. De manera que pareciera que en Argentina hay algo que hay que constatar primero ante cualquier otro país, que es la independencia del Poder Judicial. ¿Cuánto le va a durar? Bien. Lo que dure la intención de los kirchneristas de aguantarse que viene dura la mano contra ellos, que van a soportar o van a tener que soportar cárcel y proscripción. Eso no es cualquier cosa que lo que quieren condenarle. Es a prisión 12 años y a proscripción perpetua. Es decir, no puede estar en política más nunca mientras viva. Eso es tan o más grave que los propios 12 años de cárcel. Además de devolver los reales, que no sé cómo va a ser, porque los reales están bastante repartidos ya entre todos los favoritos y sus familiares, etcétera, etcétera. Lo concreto es que la llamada obra pública en Argentina son los contratos de construcción de obra. Esos se daban a dedo y a dedo se cobraban comisiones y a dedo se aumentaban las costas de esos contratos hasta convertir a los favorecidos en magnates de la construcción. No era solo por las ganancias reales, sino por las que le fabricaba la señora Cristina para arraguñar también del propio contratista. De manera que ¿a dónde estamos? Estamos ante un hecho descomunalmente cierto de la gran corrupción del poder chavista argentino, del poder kirchnerista, y que la división de poderes permite más la beligerancia de los medios de comunicación social. Ahí la TN que hablan es la Televisión de la Nación, el principal diario argentino, que por la vía de ese portal mediático ha sido siempre una tribuna excepcional para, digamos, manejar verdades ante el público argentino. De manera que Argentina está entrando aceleradamente en una crisis política. Por la quinta parte de esto se hubiesen dado golpes de Estado a favor de Cristina o contra Cristina en el pasado. Pero ahora han decidido, desde hace algún tiempo, que las instituciones lleguen al colmo del desgaste o al colmo de lo que puedan estirar sus capacidades para ser canal de solución, para que se obliguen estos a dar una solución electoral o institucional a las crisis. Recuerden ustedes que hubo un año, ya voy a explicar por qué sucedió esto, en que hubo cinco o seis presidentes en cuestión de seis meses. Caían y caían y caían hasta que quedó un tal Dualde, que quedó allí como tres, cuatro años, y entonces se emparejaron las cosas y volvieron a la calma las instituciones y desde entonces han inventado toda clase de recursos legales para hacer casi que como obligatoria las primarias y las anteprimarias que vayan seleccionando un liderazgo tanto en el kirchnerismo como en la derecha para fortalecer. Ha surgido un invitado, esta vez un invitado indeseable, que es el amigo Milley, Javier Milley, que es un liberal, ultraliberal, que plantea que toda esa casta política debe ser desconocida y echada del poder nacional. ¿Cómo se llama? Cerrado el Banco Central, dolarizar la economía e ir inmediatamente a una purga gigantesca de la clase política. Yo creo que el que puede terminar purgado es el amigo Milley, que lo van a sacar del juego cualquiera de estos. Ojalá que no, porque esa es la prueba de resistencia a las instituciones. Si son capaces de elegir presidente a un Javier Milley, que no crean que es disparatado. Estaba allí una figurita, digamos, marginal de la política y ya va segundo en las encuestas para presidente. Ahora bien, ¿dónde viene todo esto? Esto viene de lejos. En 1982, yo estaba entonces en Argentina y pude hablar con fidelidad de estas cosas. Y la guerra de Malvinas se llevó por delante la independencia argentina, por supuesto, a la que le obligaron a aceptar el dictado de la potencia inglesa a las manos de la Thatcher, que les reventó la maquinaria militar con la anuencia y el apoyo de la administración. No sé quién estaba allí, pero era el general Jai, era el secretario de Estado. Ya ni recuerdo cuál era el presidente. ¿Tú recuerdas esa administración de 1982? Era Reagan. Era Reagan. ¿82? Sí. Sí. Bien. Reventaron a Argentina y las fuerzas armadas fueron casi disueltas. Yo recuerdo en los meses posteriores a la guerra de Malvinas, que los soldados no tenían ni para comer en los cuarteles y los mandaban a sus casas a cenar o a hacer una comida en sus casas. Les reventaron todos los presupuestos militares y pararon todas las fábricas de armamento y la Fuerza Armada quedó en un estado de absoluta e inclemente, digamos, no persecución, pero sí de hecho, pues una persecución de eliminarle todos los, no solo los privilegios, el derecho a existir prácticamente. No podía, por ejemplo, ni desfilar. Si desfilaban, les caían a piedra. Entonces, optaron por no desfilar más nunca. Bien. Poco a poco han ido recuperando su lugar y ya otra vez está algo dignificado el ejercicio de la carrera militar, pero eso no les ha llevado a ser árbitros de nada, porque las Fuerzas Armadas se negaron a sí mismas desde aquella derrota que se permitieron en las Malvinas a partir de una aventura que fue la aventura de Galtieri y de la ausencia total de América Hispánica a apoyar el esfuerzo de guerra argentina. Esa guerra significó sencillamente que se ajustó el orden mundial a los dictados de los intereses del imperio norteamericano y del imperio sobre todo inglés. No es, ¿cómo se llama? No es ninguna innovedad. Nosotros sufrimos América Hispánica desde 1818, en particular, la creciente invasión de las propuestas de Inglaterra para meterse en este continente y lograron no solo ser, no solo sobrevivir a aquella vieja imperio, a aquella vieja fuerza del imperio inglés que rivalizaba con España el control de América, sino que luego, incluso después de la derrota que implicó para ello la independencia norteamericana, Inglaterra siguió siendo una especie entonces de fuerza auxiliar después de la Primera Guerra, que fue, digamos, su último intento de tener un papel protagónico en la dialéctica del imperio a nivel mundial. Desde la Primera Guerra a esta parte, y sobre todo después de la Segunda Guerra, pasó a segundo plano y los intereses hegemónicos de las capitales imperiales se deciden en los Estados Unidos hasta hoy. Y si hoy está algo claro en lo de la dialéctica que cubre la guerra de Ucrania y todos los pleitos con China, con Rusia, etc., es que definitivamente sigue la sociedad norteamericana siendo la rectora, más bien los intereses de la gran dirección de la oligarquía financiera norteamericana, la gran doctora de los asuntos mundiales. Esto no es ningún análisis izquierdista ni nada. Esto es una constatación, constatación de hechos. El que quiera ahora cambiar los hechos y poner el burro delante de la carreta, bueno, es un problema suyo. Pero yo no tengo problema en defender incondicionalmente la hegemonía norteamericana de la mano de Trump, por ejemplo, a querer defender este mamotreto del Partido Demócrata cómplice con todas las, digamos, las hegemonías locales de toda clase de imperios secundarios que, bueno, Estados Unidos encuentra en ellos un apoyo y tal. Pero el problema es la Argentina. Y Argentina está hoy a los albores de un estallido social provocado por la Kirchner y provocado por los intereses que llevan a la hecatumbe del Estado argentino y a la sustitución por un gobierno que alguien deberá ejercer. Y seguramente, bueno, habrá madurado la situación para desalojar a la Kirchner y a los locos estos peronistas hiper corruptos que han estado influenciando los últimos años en Argentina o se permiten por primera vez ir a un gobierno decente en las próximas elecciones. Porque este Fernández es apenas un pelele allí al servicio de Cristina que dice una cosa hoy y mañana a la contraria con tal de defender los intereses del clan peronista, de ultraizquierdista peronista, más que ultraizquierdista, de hiper corruptos que están asociados a todo el llamado club de Puebla, del antiguo acuerdo de Sao Paulo, del clan de Sao Paulo, que es el izquierdismo pro-cubano en toda América. Entonces, y al cual se han afiliado los Clinton y los Obama y los de Biden en esta hora de ocaso del Partido Demócrata Norteamericano. Todos esos fenómenos están ligados y hay sobradas razones para seguir creyendo que los Kirchner no están solos, no están definitivamente liquidados porque hoy por hoy, nada menos que toda América Hispánica está en manos de gente parecida. Hoy por hoy la propia España está en manos y hoy por hoy toda Europa está bajo la égida de las necesidades del gobierno Biden. Es decir, hay una situación de sombra general para la comprensión de este tipo de crisis y de este tipo de crisis no se sabe sin una fuerza intrínseca de la propia sociedad argentina por si quiere, digamos, depurarse y emanciparse y poner fuerza de un nuevo orden igual que en Brasil o esta última, digamos, coletazo del izquierdismo se lleva también a la derecha argentina, reimplante el kirchnerismo a fondo con lo que puede hacer la ambigüedad de Fernández y también se lleva en los cartos el propio Bolsonaro en Brasil. Ya eso es otro cuento, veremos en el futuro. ¡Gracias!